Pues primero queríamos darle la bienvenida a todos los chicos y los padres de familia que están aquí conectados con nosotros para conocer un poco más sobre la carrera de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales de la Universidad de ICESI. Le agradecemos a Merce que está conectada con nosotras, que es nuestra directora de carrera, que es un amor, o sea, es una mamá súper linda para todos los chicos. Ahorita igual la estudiante y la egresada podrán contarnos un poquito sobre esto también. Nos encontramos con Stefi, que es la asistente de programa de Contaduría. Nos encontramos con la estudiante Emily, que nos va a contar un poquito su testimonio en la universidad. Y tenemos también a Daniela, que es nuestra egresada del programa, que nos va a contar también su experiencia. Entonces, si quieren, podemos arrancar. Antes les digo que entonces, si tienen cualquier preguntita, chicos, la idea es que la puedan ir haciendo ahí por el chat. Nuestra compañera Kaori va a estar resolviendo las preguntas que tengan de proceso de admisión, otros temas un poco más técnicos. Y finalmente, vamos a recoger las preguntas más importantes de la carrera para finalmente, en los últimos diez minuticos, poder que nuestra directora, las estudiantes o nuestra asistente nos puedan resolver esas preguntas súper importantes. ¿Listo? Entonces, si quieren, arranquemos. Bienvenida, Merce. Cuéntanos un poquito, pues, sobre la carrera de Contaduría. Muchísimas gracias. Hola a todos. Yo soy Mercedes Fajardo y soy la directora del programa de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Y estoy muy feliz de tener este espacio con ustedes, con nuestra estudiante que está lejos, con Daniela, que hace tiempo no la veo, nuestra egresada. Quiero contarles de nuestro programa que combina dos disciplinas de la Contaduría Pública, los negocios globales y la visión estratégica de las finanzas internacionales, que le permiten a un estudiante tener una perfecta combinación para el aprendizaje de los estándares internacionales de la información financiera y de las normas internacionales de auditoría que actualmente requieren las empresas en el mundo. La misión de nuestro programa es formar contadores públicos que sean líderes y que cuenten con un profundo sentido ético y de responsabilidad social en su actuación personal y profesional. Además, que tenga sólidos conocimientos cuantitativos de las teorías contables, de las teorías financieras y que tengan la capacidad de aplicarlas en la gestión integral de las organizaciones. Todo en un contexto global. El elemento diferenciador que nos define como un programa top a nivel nacional e internacional es ser un programa que pertenece a una facultad de negocios que está acreditada a nivel internacional por la AACSB. Además, la correcta combinación de las disciplinas contable y financiera y su fortaleza en el inglés. Las habilidades básicas para el manejo del computador, procesador de texto, presentaciones y Excel avanzado. La analítica de datos que refuerza las competencias cuantitativas del análisis contable y financiero para la toma de decisiones. La oferta diversa de becas de financiación de la Universidad ICESI que ustedes podrán conocer más adelante. Los ingresos promedios de nuestros egresados por año de graduación, que son los más altos del suroccidente colombiano y además son los segundos a nivel nacional. Todo esto avalado por el Observatorio Laboral para la Educación Superior. Y por último, que me parece a mí lo más interesante, es la posibilidad de realizar una doble titulación con universidades en Francia, como lo está haciendo hoy en día Emi. El proyecto de trabajo es organizado alrededor de capacidades y competencias en la comunidad, como es a todas las partes, y son liderazgo y habilidades interpersonales, comunicación, pensamiento crítico, perspectiva global y ética y responsabilidad social. Y las propias también se pueden ver reflejado en el plan curricular. Como ustedes pueden ver en la foto, consta de nueve semestres que pueden llegar a ser ocho de acuerdo con la práctica y la institución. En la foto, consta de nueve semestres que pueden llegar a ser ocho de acuerdo con la universidad. En color fucsio, en color verde, las de ciudadanía. Asimismo, tenemos las del currículo específico del programa que contiene dos líneas de formación. Ustedes pueden observar en amarillo las de la disciplina y en color azul las de formación para el trabajo. Sí, qué pena te interrumpo, pero creo que se está escuchando un poquito entrecortado, ¿verdad? Para los demás también, ¿lo escuchan un poquito entrecortado? ¿Sí? ¿Sí? Ahí ya se escucha. Sí, yo lo escucho un poco entrecortado. Tefi, ¿puedes continuar tú? Si quieres. Para resaltar otra vez los colores. Sí, es mostrar los colores como es la línea de formación. Listo. Entonces, como les estaba contando Mercedes, nosotros tenemos una línea de formación. Entre ellas tenemos las que están en color fucsio, que pertenecen a las materias de lenguaje. Sí, las que están en amarillo, que nosotros vemos como experticia disciplinar. Las que se encuentran en azul, que son las que nos van a preparar, materias que nos van a preparar para desempeñarnos ya en el campo. También estaban las que ella les decía de color naranja, como las artes, ciencias y humanidades. Y finalmente las verdes, que son las de ciudadanía. Correcto. Bueno, nuestro programa de pregrado decimos que es muy flexible. Y eso, nosotros apalancados en que nosotros les ofrecemos la posibilidad de cursar electivas de acuerdo con los gustos y las preferencias que ustedes tengan. También pueden definir su horario y organizar la carga académica semestre a semestre de la forma que más les convenga. De acuerdo a las actividades que quieran realizar, si quieren participar en algún grupo de bienestar, si quieren ser monitores y actividades pues similares. También les damos la posibilidad de elegir cuatro electivas propias relacionadas con el programa. ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, bueno. Listo. También tenemos la posibilidad de cursar electivas en otras universidades a nivel municipal, a nivel nacional y también a nivel internacional con los intercambios que Mercedes les estaba mencionando al inicio. Que es lo que en este momento Emili también está realizando. No sé si ustedes ya habrán escuchado sobre el activo que identifica nuestra universidad. Si no lo han escuchado, no se preocupen. Es algo muy sencillo de entender y es que nosotros con este aprendizaje, ¿qué esperamos? Que fortalezcamos juntos la formación que ustedes van a tener y desarrollen así sus habilidades de investigación. ¿A partir de qué? A partir de participar en actividades académicas que estén centradas en la relación con empresas y esto lo vamos a hacer a través del consultorio contable que pertenece a nuestra facultad. También vamos a participar en cemiterios de investigación. El de nosotros se llama TICOP. Entonces va a estar disponible para que todos ustedes puedan acceder a él. También vamos a tener monitoreas en grupos y en proyectos de investigación que una vez que ustedes ya estén en la universidad, van a poder acceder a participar y a compartir. Para que empiecen a desarrollar los pinitos. Nosotros también esperamos que ustedes no solamente tengan un aprendizaje académico, sino también a través de actividades extracurriculares. Entonces, con estas actividades nosotros esperamos que participen en conferencias con investigadores, pero también que esas conferencias sean a nivel nacional e internacional. que participen en conferencias, que puedan ver, que puedan participar en el grupo, en el grupo estudiantil que nosotros tenemos, el cual se llama COFIN. ¿Y qué hacemos con este grupo? Nos hacemos actividades. Ustedes los miembros del grupo, que Emily también hace parte del grupo, y Daniela también estuvo en el grupo que estábamos haciendo. Entonces, ahí celebramos el Día del Contador, el Día del Financiero, los 20 años de la carrera, y cualquier actividad que se les ocurra a los estudiantes, podemos organizarla desde el grupo de estudiantil. También tenemos concursos, tenemos la posibilidad de participar en misiones que son a nivel de Latinoamérica, de Europa, de Asia. También tenemos semanas internacionales en donde contamos con invitados de todas partes del mundo para conocer un poquito más sobre cómo se desarrolla el gobierno, el comercio y la cultura en estos países. Adicional a esto, nosotros contamos con unos programas especiales diseñados para que nuestros estudiantes pues adquieran una mayor formación. Entre esos tenemos el programa de prácticas. La práctica, no sé si de pronto lo recuerdan, la vimos al inicio de nuestra malla curricular en décimo semestre. Este programa de prácticas es un requisito de grado. Y lo podemos hacer ya sea en creación de empresas, en práctica de empresas familiares, en prácticas en el exterior. Actualmente tenemos un porcentaje de empleabilidad del 97% para los egresados durante su primer año. Y aquí les estamos mostrando algunas empresas en las que nuestros egresados y nuestros practicantes cuando van a hacer su primer trabajo, van a tener su primera experiencia laboral, pues van a estas empresas. Asimismo, como les he dicho, tenemos unos programas de movilidad y de convenios académicos. ¿Para qué? Para que ustedes tengan intercambios de un semestre, intercambios de un año, tengan doble titulación, puedan tomar cursos cortos, puedan tomar cursos de idiomas, puedan buscar práctica internacional, puedan hacer también intercambios a nivel nacional. También otro de los programas con los que contamos en la universidad y en nuestra facultad particularmente es un programa de aseguramiento de aprendizaje para garantizar que las competencias de las que les estaba hablando ahorita nuestra directora, pues se puedan dar y se puedan cumplir y ustedes las vean reflejadas una vez que ya se vayan a graduar del programa. Entonces, si quieras ya retomar con el perfil, contándoles un poquito cuál es el perfil del aspirante, temerse, a ver si ya se arregló tú. Sí, vale. Sí, podemos hablar. Este programa está diseñado para ti, que te gustan la tecnología, que te gustan las ciencias, que te gustan los programas, el funcionamiento de la bolsa, la comprensión de los mercados internacionales. Por ejemplo, en este momento que estamos ante la pandemia, los mercados financieros son volátiles y hoy en día, por allá hubo la remota posibilidad de que ya se arregló una vacuna. Pero estos dos días dicen que no, que ya se aumentó el número de afectados, no solamente económicos. Todo eso mueve los mercados. Y entenderlos obviamente requiere estudio, pero es un tema muy apasionante. Así mismo, puede ser la comunidad, establecer, definir los resultados de las empresas, de los negocios, la presentación de informes contables bajo norma internacional, la auditoría bajo norma internacional, las acreditaciones que se hacen a partir de los estudios y del reconocimiento que hacen esas organizaciones de nuestra universidad y nuestro programa, que también se hacen a partir de los estudios que puedan entender, pueden asesorar muy bien las empresas y las familias en tema de impuestos o que pueda ser asesor contable y financiero. Ese es el aspirante que buscamos. Nada por las finanzas y por la contabilidad, que le permita en la combinación tener muchos campos de acción, ya como egresado. Y nuestro egresado tenemos que ser una persona íntegra, con el instituto moral, con el sentido de la ética, porque un contador público es como un notario ante el gobierno. Entonces, el sentido de la ética y la responsabilidad social con las empresas, con el Estado y la sociedad en general, debe ser muy alto. También debe ser un profesional con muchas fortalezas cuantitativas, económicas, contables y financieras, que le van a permitir desempeñarse en las distintas áreas de las empresas privadas. Después, como tenemos la combinación de los dos programas, pues obviamente le da una posibilidad muy amplia de dedicación en actividades, más que otras áreas de las empresas privadas. Entonces, el área contadora puede desempeñarse como contador, como auditor, como contralor, como un director de impuestos, de presupuestos, de costos, del área de financiación. Pero también puede ser un profesional del mercado de valores, que eso lo acredita la bolsa de valores. También puede ser un banquero, un comisionista de bolsa, un operador de mesas de dinero en los bancos, o en las bolsas de valores, o en la bolsa agropecuaria, en la bolsa, tiene un sinfín de aplicación en el sector financiero. O puede ser un financiero en una organización, en un proyecto financiero. Merce, qué pena. ¿Sí? Se te sigue entrecortando un poquito. Entonces, ¿qué te parece si por lo pronto le damos paso de pronto a Emily para que nos cuente un poquito tu experiencia? Sí, me parece fabulosa. Mientras que de pronto se vuelve a recomponer un poquito tu sistema. Gracias, gracias. Gracias, Merce. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, Emily, entonces cuéntanos un poquito sobre tu experiencia como estudiante del programa de Contaduría Pública y Finanzas Internacionales. Cuéntanos también cómo has vivido el ambiente de la universidad. Cuéntanos sobre bienestar universitario, que yo sé que los padres y los chicos que están aquí conectados con nosotros tienen todas esas preguntas para hacerte. Les recuerdo también, chicos, que pueden escribir por el chat para luego recopilar las preguntas y poder pasárselas a nuestros panelistas. ¿Listo? Para que las resolvamos en vivo. Emily, cuéntanos. Hola a todos, buenas tardes. Como dijeron, mi nombre es Emily Jara. Soy estudiante del noveno semestre del programa y actualmente me encuentro en Montpellier, Francia, realizando mi doble titulación gracias al convenio que tiene directo la universidad con las escuelas de negocios más importantes del mundo debido a la acreditación que tiene con el ACCSB. Este es un intercambio económico por un año. Ya estoy finalizando, pues, ahorita mi segundo semestre acá. Y bueno, la experiencia con el intercambio ha sido algo muy enriquecedor a nivel cultural, a nivel de los idiomas, a nivel académico, en donde he podido interactuar con cantidad de personas de diferentes destinos, de todo el mundo. Gracias a Dios tuve la oportunidad de compartir con gente de Asia, con gente de acá de Europa, con gente de los países también de América Latina, de América del Norte, y poder mejorar mis idiomas. Los idiomas realmente los reforcé desde un inicio con ICESI. Yo empecé con, como decía la profesora, el enfoque que tiene internacional nos permite mejorar nuestros idiomas también, porque en mi caso yo empecé con francés cero, francés cero en la universidad, y durante la carrera llegué a un nivel 3, un nivel básico intermedio. Con este intercambio ya estoy en un nivel intermedio avanzado. Entonces, y aparte, pues, el inglés lo mejoré en la universidad y acá, pues, lo perfeccioné, gracias a Dios. Eso con los idiomas, el intercambio, aparte que en este intercambio tuve la oportunidad de evidenciar el alto nivel académico que tenemos nosotros los ICESI, dado el aprendizaje activo y la oportunidad de tener esta habilidad de ir un poco más allá, de indagar de manera personal y de manera individual todas aquellas actividades académicas que nos son propuestas. Aquí evidenciaba un alto nivel académico y un alto nivel financiero y analítico frente a los otros estudiantes del mundo, digo yo, porque ICESI es una universidad que te enseña a ir más allá, para siempre dar un paso más adelante académicamente y laboralmente lo que será propuesto para nosotros. Nosotros estamos acostumbrados siempre a investigar, a estar al día, a proponer más, a discutir y no solamente quedarnos con lo que se nos brinda en clase, sino ir más allá y obtener mucho más conocimiento tanto a nivel personal como a nivel profesional. Eso en el intercambio, si tienen preguntas, me las escriben, yo las leo y les respondo. En cuanto a bienestar universitario, sí, participé en bastantes actividades, la universidad es exigente, hay que decirlo como estudiante, lo puedo decir que es exigente, pero gracias a Dios pude participar en infinitas actividades, no solamente de bienestar universitario, sino, bueno, ya les leo las preguntas, sino en actividades culturales, en actividades lúdicas y deportivas. Participé en danza árabe, estuve en madera, en talleres de madera, participé en talleres de psicología, también la universidad brinda este tipo de acompañamiento. Yo soy de Bogotá, yo nací en Bogotá, viví toda mi vida allá y decidimos con mi familia elegir especialmente ICESI por la combinación que tiene con el área contable y con el área financiera. Esto nos permite ser un plus en el mercado. Definitivamente ahorita, yo que me encuentro, me pierdo con muchas cosas que hay tanto que decir, pero ahorita es un plus poder buscar práctica en el mercado y poder participar como contadora, como negociadora, gracias a la doble titulación que estoy obteniendo, como financiera. O sea, hay que ofrecer, con el programa de ICESI hay que ofrecer al mercado. Entonces a mí me llegan las informaciones de práctica y digo, puedo aplicar a esta, puedo aplicar a esta, tengo estos idiomas, tengo estas habilidades, tengo estas capacidades. Entonces, en este momento para mí es un gran orgullo con todo lo que he obtenido, con todo el proceso que he hecho en estos cinco años. Realmente la doble titulación a mí no me atrasó porque yo, como dijo Estefania en su momento, nosotros podemos organizar el semestre para terminarlo, en la universidad digo para terminarla, antes. Yo materia de ICESI la terminé hace más o menos un semestre, yo ahorita no debo nada de materia de ICESI y estoy totalmente acá libre de que llego y tengo que hacer práctica, más materias. No, la práctica me queda libre, mi año de intercambio académico me sale en los cinco años, no me atrasé y nunca perdí una materia. Me fue muy bien académicamente. Aparte de eso, fui presidenta del grupo estudiantil, participé, Estefania ya les habló, el grupo estudiantil es una asociación de los estudiantes de contadoría y finanzas internacionales donde podemos potencializar nuestras capacidades, habilidades, podemos obtener diferentes, digo yo, un desarrollo íntegro profesional para ofrecer al mercado. Entonces allí me mejoraron. En mi caso, que vengo de Bogotá y dije yo, esto es una cultura nueva, Cali, entrará a ICESI, me ayudó el grupo estudiantil, él pertenecerá al semillero de investigación, todo este tipo de actividades que hice, extracurriculares, en donde encontraba siempre, 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 parte de lo académico para potencializar mi oferta para el mercado en el mundo profesional. ¿Qué más? También participé del consultorio contable, donde tuve la oportunidad de interactuar con dos empresas, microempresas en Cali, poder asesorarlas y, bueno, fue un reto práctico, un reto de la vida real, donde tuve que solucionar, donde tuve que actuar ya como profesional y decirle, vea, usted como empresa debe hacer esto, 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 Cali funciona así, entonces debe hacer esto, 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 a nivel nacional del mercado es este, entonces estos son los factores que usted debe tener en cuenta para funcionar el mercado. Eso fue con el consultorio contable. Aparte, también hice el núcleo asistencial NAP, punto NAP, que es Núcleo de Asistencia Contable Financiero y Fiscal, donde obtuve una certificación por parte de la DIAN, es una capacitación directamente con la DIAN, que nosotros tenemos la oportunidad de participar y creo que son muy pocas universidades en Cali y en Colombia quienes tienen esta capacitación directamente con la DIAN y pues, bueno, como contadores, estar prácticamente, no, es estar certificados por la DIAN es muy bueno, realmente muy pocas universidades lo tienen y la universidad y el programa tiene tantas cosas que yo digo, dirán, ¿qué me estoy luciendo? pero es realmente lo que yo le puedo ofrecer ahorita al mercado como profesional. Bueno, voy a leer sus preguntas, no sé qué... Igual, Emilina, no te preocupes que ahorita al final tenemos 10 minuticos para resolver las preguntas. Ah, ok. Listo, perfecto, Natalia. Gracias por tu experiencia. Si quieren, podemos entonces seguir con María porque tenemos un corto tiempo, vamos hasta las 5 nomás porque ya tiene otra sesión. Te agradecemos mucho, Emilio, por tu testimonio tan chévere. ¿Listo? Entonces, si quieren, podemos hablar un ratico con María Paula como estudiante y otro ratico es Daniela como egresada del programa para que las dos nos puedan contar su experiencia valiosa. ¿Listo? Vale, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es María Paula, estoy en séptimo semestre de contaduría y bueno, desde mi experiencia como estudiante puedo decirles que es muy enriquecedora. La verdad, durante toda la carrera he podido desarrollar diferentes habilidades, lo que se llama, como nosotros conocemos, como habilidades blandas, que las he podido desarrollar gracias a las diferentes actividades que realizo en la universidad. Más que todo, yo soy monitora en algunas materias de la carrera como lo son contabilidad para los contadores, administración financiera, entre otras. También soy monitora en el departamento de matemáticas y actualmente también pertenezco al grupo estudiantil de contaduría, que es ACOFI y estoy en Petagama Sigma, que es una sociedad honorífica con la cual la universidad tiene, gracias a la acreditación internacional, donde se utiliza la propia Mercedes, del ASUSB, lo cual acredita a las mejores universidades de negocios a nivel internacional y el cual también reúne al 10% de los mejores estudiantes de las carreras. He realizado diferentes actividades también en Bienestar, creo que como digo, Emily, estudiar es importante, debemos de esforzarnos, pero también como que esta oportunidad se nos da la universidad, esa otra actividad, creo que nos permite a nosotros como no atocinarnos, pues de cierta manera, tener como un espacio en el que nos podamos distraer un poco y de esta manera, pues también desarrollar otras habilidades, como poder no socializar, socializar, tener contactos, tener compañeros con los que nosotros podamos estudiar y también hacer otro tipo de actividades. No sé cómo que otras cosas. Ah, bueno, también, creo que por parte del canto de la profesora Mercedes, como de EPI y nuestros demás profesores, el apoyo que nos brindan es enorme. Primero, que están súper pendientes de nosotros, de cómo vamos a las clases, de cómo vamos con nuestras actividades adicionales a las clases, también si necesitamos ayuda con alguna materia, siempre están como dispuestos a ayudarnos y a buscar soluciones. Y también por parte de los profesores, la calidad de profesores que nosotros tenemos es muy alta. Tenemos profesores que han, tienen maestría, doctorados, profesores que trabajan en diferentes firmas de contadores, como por lo que son de Lodo y de KM, en lo cual, los conocimientos que nosotros nos brindan, que ellos nos explican son muy interesados a la realidad y también como que realmente hemos aplicado como todos los conceptos que vemos como en las clases. Ok, muchísimas gracias, María, por tu testimonio, por tu experiencia. Ahora, ¿qué les parece si vamos entonces con Daniela, nuestra agresada al programa, para que nos cuente un poquito cómo ha sido su campo laboral, cómo ha sido su experiencia después de la salida de contadoría en ICESI? Bueno, bueno, gracias. Hola, mi nombre es Daniela, ¿todos me escuchan? Ok, bueno, yo estoy contadoría Pública y Finanzas en la Universidad de ICESI, ya hace más de seis años me gradué, empecé un poquito más chiquita que todos, empecé a los 14 años a entrar a la universidad y pues la acogida con la universidad fue muy buena, la verdad, los profesores en mi primer semestre fueron súper, súper muy amables y pues muy atentos pues por la edad, aunque eso realmente hizo que uno se impactara más y pues quisiera como tener más conocimiento, el aprendizaje activo de la universidad es súper importante, demasiado, es otro método de aprender y pues realmente casi que todo está en las ganas que uno le pueda poner a aprender en la carrera, eso es muy importante y me ha ayudado bastante a lo largo de estos seis años. Tuve la oportunidad en décimo semestre de hacer mi práctica internacional, la hice en la India, como la carrera tiene dos dos lados, contaduría pública y finanzas internacionales y también lo puedes unir, la hice en la India aprovechando mis conocimientos en finanzas internacionales, allí aprendí muchísimo, la verdad, además de que la universidad ofrece pues el inglés como idioma requerido, eso ayudó bastante para entender y reforzar el inglés que tenía allá en la India, duré ocho meses de práctica internacional en la India y pues ya de venida aquí a Colombia a ejercer la otra parte de la carrera que era contaduría. Cabe mencionar que el nombre la universidad y CECI dentro del campo laboral es demasiado influyente, o sea, es un plus, un plus que uno tiene que aprovechar y echarle el 100% a lo que más se pueda porque es así como nos vendemos y más los otros egresados nos hemos vendido bien por así decirlo. Si tú le dices a la entrevista ahora es que soy de la universidad y CECI y una dice ay sí, yo tuve, tengo cuántas no sé, personas que trabajan y son de la universidad y CECI han salido buenos o súper didácticos, todo eso es un plus, o sea, ya de entrada tiene un plus y con la carrera aún más porque no solamente estás como limitado a tener contaduría pública sino también finanzas internacionales. Apenas llegué de la India a Colombia hice mi práctica en una empresa de transportes luego me fui al otro lado de auditoría a aprender cómo las empresas tienen sus informes, reportes y realmente decir, no, es que yo soy de la ICCI y ya, con eso tienes como el primer filtro de entrevista ganado entonces pues realmente es muy bueno y en este momento el auge de las normas internacionales está con todo entonces pues la universidad te ofrece con los profesores con todo un conocimiento muy, muy bueno que eso pues por no decirlo mal uno como entra más en competencia con las otras universidades por así decirlo. Actualmente me encuentro en Colgate cabe mencionar que en Colgate es como otra casa de la ICCI hay un montón de personas que son de la ICCI administradores economistas contadores de todo uno dice ay, yo no yo doy clase con vos entonces pues es muy bueno tener pues que la familia y todo siga ahí en red y contactos y uno dice ay, sí, ayúdame pásame esto también trabajé en IWI otra casa de la ICCI o sea realmente por, no sé cómo decirlo por 10 personas que trabajan en algún lugar por ahí dos o tres ya uno sabe que son de la ICCI entonces pues uno mantiene como esa red de contacto no solamente con la universidad que en este momento pues tengo contacto sino con las otras personas en el transcurso del mercado laboral entonces pues si ustedes dicen vamos a estudiar estudiamos en ICCI pues si estudian contadoría pública y finanzas sería súper genial porque el mercado laboral tiene muchas oportunidades y muchas ofertas para nosotros gracias ok Daniela muchas gracias por tu experiencia pues les cuento que solo tenemos cinco minuticos ¿sí? lamentablemente el tiempo es cortico pero entonces hagamos una cosa ahí igual ya hicieron preguntas de doble titulación que la profe Merce contestó ahí por el chat vamos a hacer entonces dos preguntitas que tenemos aquí importantes y que les parece si Stefi nos ayudas colocando ahí los correos tuyos y de la profe Merce para que igual los chicos no se queden con preguntas sino que podamos seguir resolviéndolas o sigamos teniendo ese contacto para que pues sea mucho más ganadora esta intervención ¿les parece? les agradezco si lo colocas por allí les voy a hacer dos preguntitas la primera es ¿qué habilidades debe tener un estudiante de contabilidad? ¿la quieren contestar los estudiantes que son los que la han vivido o lo digo yo formal del programa? yo quisiera que más bien ellos contestaran muy rápidamente Borfis yo tengo una que es muy importante y pienso yo que en cualquier profesional y es la capacidad y la disposición a aprender en contaduría nosotros siempre tenemos que estar dispuestos al cambio a lo que se venga en la norma a lo que por ejemplo ahora la norma internacional nos diga qué hacer entonces siempre estamos dispuestos a aprender y es importante en todas las carreras otra cosa es la una habilidad es tener fuerte los valores digo yo ser muy correctos la parte ética es muy importante nosotros como contadores y en las empresas lo que ofrecemos nuestros conocimientos la veracidad es muy importante digo yo sí y eso y me alegra que lo digas tú porque un contador es casi un notario ante el estado la responsabilidad social la ética y el buen nombre son vitales para nosotros sobre todo porque es que estamos dando fe pública de una empresa en el mercado diciendo ellos sus estados financieros reflejan razonablemente la situación pero también necesita ganas de aprender no necesitamos que sean los pluses matemáticas y los duros no necesitamos estudiantes que quieran realmente aprender que estén interesados y motivados y nosotros los apoyamos a mí me llegan diciendo profe que queremos hacer tal cosa hagamos que queremos ir a no sé dónde vamos que queremos la relación con una empresa en Bogotá vamos yo los acompaño que manden mi hoja de vida en tal parte se la mando el apoyo de la universidad es incondicional porque necesitamos egresados como lo dijo Daniela pilosos súper fuertes en sus conocimientos pero también con habilidades de liderazgo de trabajo en equipo y con muchas ganas de aportar y aportar desde lo bueno desde los buenos seres humanos que son eso es parte de la preparación y de la formación entonces ¿qué necesitamos? gente que quiera aprender que le ayudamos que le fortalecemos el álgebra la matemática la contabilidad que necesite un monitor ahí tiene una cantidad de estudiantes compañeros que le pueden servir de monitor pero si no quiere no lo vamos a poder lograr entonces parte de allí el ánimo cuando Emily llegó llegó a estar casi un año un semestre libre porque llegó en desfasada de la fecha de ingreso pero ella tenía tantas ganas de estudiar que iba todos los días a la universidad y me tocaba ponerle a hacer cosas para que pudiera hacer algo porque ¿qué hacíamos con una niña que no estaba no formal pero que ya estaba queriendo desaprender con una egresada como Daniela que a los 14 años como tengo otra de 15 que ingresan que están con tantas ganas de aprender de hacer las cosas bien de desarrollar sus habilidades como ser humano pero también como profesional que lo que nosotros nos alegramos con Stephanie de poder decir sí reunámonos les ofrecemos necesitan los apoyamos eso es lo más valioso así que los invitamos de verdad de mucho corazón los recibimos con los brazos abiertos tan bella Merce muchas gracias ya se nos acabó el tiempito ya que pues si nos pasamos estaríamos pisando entonces el tiempo de la próxima carrera pues les agradecemos muchísimo a la profe Merce a Stephanie a Daniela a María Paula a Emily por conectarse con nosotros por brindar esta experiencia tan bonita a todos los chicos que sienten interés por estudiar esta carrera de contaduría pública y finanzas internacionales en ICESI muchachos sepan que los estamos esperando sepan que si los chicos no tienen resultados de ITFES en este momento para poder ingresar pueden hacerlo con las últimas tres notas del colegio a excepción del último grado que están cursando pueden hacerlo desde la comodidad de su casa montan toda la documentación inclusive con imágenes no tienen que ir hasta la fotocopiadora tampoco ni de escanear nada todo es para la facilidad de ustedes los estamos esperando en ICESI y los queremos en ICESI muchachos muchas gracias a todos cuídense mucho igual ahí esté fiejo los dos de la directora y de ella para que podamos resolver el resto de preguntitas que aún tenemos ¿listo? muchas gracias a todas cuídense muchísimo y a las mamás también porque a veces las mamás y los papás que tienen preguntas y yo con mucho gusto en el whatsapp los atiendo les contesto les busco los apoyo también llamarse mil gracias cuídense mucho un abrazo bendiciones chao hasta luego gracias chao 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 chao